Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las cápsulas informativas preparadas por la delegación presidencial de la región de O'Higgins. Cápsulas informativas que dan a conocer de los diferentes subsidios, beneficios y fondos públicos a los cuales pueden acceder las organizaciones sociales y también los vecinos de nuestra región. Hoy conoceremos el Fondo Presidente de la República, más conocido como Fondes. ¿A quién está dirigido? Estos proyectos podrán ser elaborados y presentados por entidades, organismos o instituciones públicas y privadas que tengan personalidad jurídica vigente y que no persigan fines de lucro. ¿Qué proyectos financia? Proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del Estado. ¿Cuáles son los montos de financiamiento? Pueden ser proyectos de equipamiento comunitario o de implementación comunitaria. Los montos a postular tendrán un mínimo de 300.000 pesos y un máximo de 1.500.000 pesos. También pueden ser proyectos de obras nuevas, como por ejemplo la construcción de una multicancha. El monto mínimo que se podrá solicitar es de 2 millones de pesos con un máximo de 30 millones. También pueden ser proyectos de mejoramiento, reparación o ampliación de obras existentes. Se podrá solicitar un monto mínimo de 2 millones de pesos y un máximo de 15 millones. Proyectos de ampliación o mejoramiento de un sistema de agua potable rural ya existente. El monto mínimo que se podrá solicitar es de 2 millones de pesos con un máximo de 40 millones de pesos. Para mayor información visítenos de manera presencial en nuestras oficinas ubicadas en la plaza de los profesores 415 en el ex edificio de la gobernación de Cachapuá, el edificio patrimonial que se encuentra a mis espaldas. También lo puede hacer en la página web www.fondonacional.interior.gov.cl.